Bolívar Play, el Tito el Manvino del Patrón, este 20 de abril, los esperamos, chequen ahora. Muy bien queridos colegas, nuevamente muchas gracias por asistir a esta gran conferencia de prensa de lo que va a ser el gran concierto de Tito el Manvino del Patrón, junto al maestro Fabio Sangrana e Isiar Díaz. Queremos agradecer a todas las empresas que hacen posible este gran concierto como Francesa, La Casa del Camba, Máquina y Gigantografías, a ustedes queridos colegas también por estar presentes. Quiero escuchar el grito del club de fans de Tito el Manvino también, por favor. Hoy en la mañana, hoy en la madrugada, una de las fans de Tito el Manvino en un cuadro muy bonito, derramó lágrimas, así que está ahí presente también. Muchas gracias a todos por la presencia. Tito, es un placer tenerte en Santa Cruz, en nuestro país, el conocerte parece un privilegio, al igual que estar al lado de este grande, nuestro boliviano, Fabio Zambrana. Muchas gracias a la prensa por estar aquí, por este apoyo, muy contenta, feliz. Para mí es un privilegio poder presentarme esa noche cuando Tito va a cantar el 20 de abril, aquí en Santa Cruz, poder cantar cundialenza junto a Fabio. Es un primer paso que me viene de mucha emoción y de mucha alegría, estar presente y poder también demostrar un poquito de la cundia aquí en Bogotá. Yo aquí estoy realmente en la gloria porque estoy en medio de una estrella que admiro muchísimo, que ya tocó el cielo y de una estrella que está naciendo, para mí sí ya tiene mucho futuro. Querido Tito, compartir una conferencia con vos es un honor muy grande. Nos has dado muchas alegrías y la alegría más grande que a mí me diste fue cuando te vi cantando mi canción y un quinceañero me parece que era quinceañero de tu sobrina o algo así. Eso yo no lo podía creer, lo compartí en mi Facebook. Es un honor que estés acá en Bolivia y bueno, nosotros vamos a hacer cundialenta por primera vez en vivo en este show y obviamente voy a cantar todas las canciones de Azul Azul, La Bomba y todas las canciones que ustedes conocen. Quiero darles las gracias a todos por el apoyo. Yo creo que fue el quinceañero de mi hija que yo estaba cantando. Estaba cantando la canción. Es una canción que siempre va a poner en la fiesta en Puerto Rico, en todas partes que vamos y en todas las discotecas, así que es un honor también estar aquí y compartir y te deseo mucho éxito en tu carrera, que Dios te acompañe y que todo lo que sueñe lo puedas lograr. Verdaderamente me siento agradecido de estar aquí en Bolivia una vez más. Le agradezco a toda la prensa cuando Delfín, que es el que me está trayendo acá, nos puso la propuesta de venir día antes para compartir con ustedes. Rápido le dimos que sí, que era una buena iniciativa, ya que a veces no es que no queramos compartir con ustedes, pero a veces uno sale del concierto tan y tan cansado que lo que quiere es montarse en el carro y llegar a la hotel a relajarse un poco. Entonces hay que dar por gracia lo que por gracia uno recibe y ustedes siempre se encargan de que esa noticia salga de Bolivia para el mundo y así sucesivamente. Entonces cuando Delfín con mucho cariño pensó en ustedes, yo dije que es magnífico y al ver el apoyo verdaderamente que hemos tenido, le estaba comentando que ahora para la próxima fecha que tenemos, le estaba comentando ahorita de camino que sí vamos a volver días antes para poder tener este privado que podamos tener con ustedes para que ustedes puedan tener adelantado lo que vamos a hacer porque es bien importante que ese tiempo y ese amor y ese cariño que ustedes nos brindan a nosotros sacando de su tiempo, también nosotros se lo entreguemos a ustedes. Quiero algo para Bolivia Play. ¿Qué papel tan importante lleva Dios en tu vida artística? Vete que en tus redes sociales siempre tratas de invitar un mensaje de positurismo para todos tus seguidores. Bueno, yo creo que Dios es primero en todo, en todo. Quizás no soy su hijo más fiel, pero sí lo tengo siempre presente. verdaderamente Dios para mí es el principio y el final. Todos mis planes van donde Él, no miro lo que pueda pensar nadie de mí. Yo solamente creo en Él y voy para adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!